¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y sean bienvenidos nuevamente a mi canal de Educación Financiera. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablo sobre diferentes temas enfocados a nuestra educación financiera. También hablo muchísimo sobre diferentes tipos de inversiones, lo que sin duda alguna nos va a ayudar a hacer que nuestro dinero comience a trabajar por nosotros. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te vayas a perder de todo este contenido. Ya ha comenzado un nuevo año y con ello una serie de propósitos que sí o sí debemos cumplir. De hecho, un propósito que me realicé en el año 2020 es que todos los años tenía que tener por lo menos una fuente de ingresos adicional a la del año anterior. Y claro, este propósito continúa vigente en este 2021. Y tengo la esperanza de poder monetizar este canal y que este canal sea una de las fuentes de ingresos que haga para este año. Y si estás viendo este video y ya estás suscrito al canal, seguramente tienes el mismo objetivo en común. Y es por ello que voy a hablar sobre 5 ideas de ingresos pasivos que podemos obtener nosotros para este 2021. Pero antes de ir a ello, te voy a explicar muy brevemente qué es un ingreso pasivo. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan de forma automática sin que nosotros tengamos que gastar recursos, sea tiempo o bien dinero. Una vez que hemos logrado poner en marcha estas fuentes de ingreso, nos van a seguir otorgando beneficios por tiempo indefinido. Incluso vamos a obtener ganancias de ellos cuando estamos trabajando en algún otro proyecto, estamos descansando e inclusive cuando estamos durmiendo. Así que claro, estas son las fuentes de ingreso que todas las personas debemos buscar y tratar de obtener, sean ingresos pasivos o ingresos semipasivos. En lo cual únicamente le tengamos que dedicar una parte muy breve de nuestro tiempo o inversión de dinero. Y de la primera fuente de ingresos que vamos a hablar es aquella que con tu mismo dinero vas a obtener más dinero. Es decir, poner a trabajar a tu dinero para ti. Y sin duda, esta es una de las fuentes de ingreso que considero más importante y que todos sin duda debemos tener. En este canal ya he hablado sobre diferentes tipos de inversiones, desde muy bajo riesgo como CETES o SOFIPOS o inversiones con un riesgo un poco más elevado. Pero también con rendimientos mucho más elevados, como las mismas inversiones en la bolsa de valores. Y si estás pensando en poder diversificar tus fuentes de ingreso, sin duda, esta es la primera opción en la que debes de optar. Ya que, como lo he comentado en reiteradas ocasiones en el canal, nuestro dinero todos los días va a perder una pequeña fracción de su valor. Y esto es a raíz de la inflación. Y por lo contrario, si nosotros invertimos nuestro dinero, vamos a obtener excelentes rendimientos. Y más aún, si usamos a nuestro favor el interés compuesto. Y no te desesperes, seguramente los primeros meses o inclusive el primer par de años que inviertas tu dinero, quizá no vas a tener los rendimientos que te den la libertad financiera que todo el mundo estamos buscando. Pero, como el mismo Albert Einstein dijo, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y para demostrarte esto, te voy a presentar un pequeño ejemplo. Supongamos que trabajamos en una empresa y de ahí percibimos un salario mensual de $20,000. De esos $20,000 vamos a destinar un 10% de nuestros ingresos a nuestras inversiones. Invirtiendo nuestro dinero en un producto o activo que nos otorgue un 10% de rendimiento anual. Verdaderamente, nada extraordinario. Eso lo podemos conseguir fácilmente invirtiendo en una Sofipo o bien en instrumentos como préstamos colectivos o bien en la bolsa de valores. Que sin duda, en estos últimos dos instrumentos, podemos obtener rendimientos mucho mayores. Pero, para ser mesurados y conservadores, vamos a suponer que únicamente obtenemos 10% de rendimiento anual. Es decir, nosotros todos los meses vamos a aportar $2,000 de nuestro salario y al finalizar un año vamos a tener una inversión de $24,000. Por ende, al finalizar un año de inversión, vamos a recibir una utilidad de $2,400. Pero, entonces, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de llevarnos nuestro capital y los rendimientos que obtuvimos, si los invertimos en otro año más? Y así sucesivamente por un periodo de 10 o 20 años. Y bien, en esta página vamos a ver cuánto podemos obtener nosotros si invertimos de cara a 10 o 20 años, únicamente con esta aportación anual. Y si tú quieres hacer tu propio ejemplo con tu posibilidad de ahorro mensual, así como el lapso de inversión que tienes pensado, te voy a dejar el link de esta página en la descripción del video. Básicamente, es una calculadora de interés compuesto. Entonces, para nuestro ejemplo, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro depósito inicial, vamos a suponer que ya juntamos nuestros $24,000 anuales, y posteriormente, en nuestra aportación anual a la inversión, vamos a colocar otros $24,000. En el porcentaje de incremento de la aportación anual, vamos a poner un 4%, ya que es aproximadamente a lo que asciende la inflación. Es decir, nosotros cada año vamos a tener que incrementar nuestra aportación mensual un 4%. Posteriormente, vamos a poner nuestro número de años de inversión a 20 años, y el rendimiento esperado que es del 10% anual. Posteriormente, únicamente le vamos a dar a calcular, y se nos aparece en nuestra lista. Podemos ver que tenemos una ganancia por la inversión de $1,442,000, y un monto final de más de $2,000,000. Y aquí podemos ver la tabla de resultados, en donde nos dice el año 1, cuánto aportamos, como saldo inicial, como aportación anual, el rendimiento y nuestro saldo final. Y así sucesivamente por nuestros 20 años de inversión. Podemos ver que en el año 10 ya tenemos $500,000 ahorrados, y únicamente en los siguientes 10 años vamos a cuadriplicar este rendimiento a más de $2,000,000. Realmente, esta es la magia del interés compuesto, ya que pueden ver que en los primeros años tenemos rendimientos bastante bajos, entre unos $50,000, $80,000, $100,000. Pero posteriormente, mientras más pasa el tiempo, y reinvertimos nuestras ganancias junto con nuestro capital inicial, podemos ver que esta suma se multiplica exponencialmente, hasta llegar a más de $2,000,000 de pesos, con una inversión únicamente de $2,000 mensuales. Pero bien, vamos a pasar a nuestra segunda fuente de ingresos. ¿Qué mejor que generar beneficios de lo que nos apasiona? Por ejemplo, a mí me apasiona hablar sobre todos estos temas de educación financiera, y es por ello que me abrí este canal. Pero quizá, a ti te apasione la fotografía o la música, y claro, seguramente tu pasión la puedes monetizar. Puedes agarrar el trabajo que ya hayas hecho, ya sea canciones que hayas compuesto, o bien fotografías que tú mismo hayas tomado, y éstas subirlas a algún marketplace y monetizar por tu trabajo. La verdad es que la idea es sumamente simple. Lo único que tienes que hacer, es asociarte con cualquiera de estas páginas web, y que suban tu trabajo a su catálogo de productos. Y cada que ellos vendan una licencia, o inclusive tu mismo trabajo, te van a otorgar una cierta comisión por ello, que regularmente asciende de un 30 a un 60%. Y realmente, es que no está nada mal, ya que lo único que tienes que hacer es subir tu trabajo, que la plataforma venda tu producto, y únicamente regresar a cobrar cada mes lo que se haya vendido, durante ese lapso de tiempo. Y por si te interesa esta idea, y te apasiona la fotografía, puedes subir aquí tus trabajos a plataformas como Shooter Stock, o bien, si eres compositor, puedes subir tus creaciones a plataformas como Premium Beat. Y con ello, tener una fuente de ingresos, de algo que te apasiona completamente. Si te apasiona plasmar tus ideas en letras, también puedes monetizar por ello. Por ejemplo, puedes hacer un ebook, y subirlo a la plataforma de Amazon. De hecho, dato interesante, es que más de la mitad de los libros más vendidos en Amazon, son autopublicados, y son de escritores independientes. Así que con esto podemos ver, que el mercado potencial es sumamente grande. Y lo único que tienes que hacer, para subir tus trabajos a esta plataforma, es darte de alta en el servicio de Kindle Direct. Y claro, el éxito de tu libro, van a depender de factores como su portada, su título, y claro, su contenido. Pero una vez publicado, ya no vas a tener que preocuparte de nada más. Y verdaderamente, es que los libros se pueden quedar ahí por años, y con ello, estar monetizando por todo ese tiempo. Y claro, que esta es una excelente fuente de ingresos, completamente pasiva. Y nuestra cuarta idea de ingresos, es el marketing de afiliados. Y realmente, esta fuente de ingresos, se ha popularizado muchísimo, entre los creadores de contenido. La idea, es igual de sencilla, que todas las anteriores. En este punto, la misma empresa, te va a pagar a ti, una cierta comisión, cada que le referencias a una persona, para que ella, a su vez, compre los productos, que esta empresa vende. Realmente, es que tú no tienes que hacer nada más. Únicamente, dar la referencia, y si ellos compran el producto, a ti te van a otorgar, una cierta comisión por ello. Y aquí, el único problema, que le podría llegar a ver, es que bajo este modelo, si requieres, por lo menos, una comunidad, a la cual le pueda referenciar, todos estos productos. Pero esto lo puedes hacer, mediante un blog, que también puedes monetizar. Mediante una página de Facebook, que también puedes monetizar. Mediante Instagram, que también se puede monetizar. O bien, bajo el mismo YouTube, que también se monetiza. Así que, aquí puedes matar dos pájaros, de un solo tiro. Y realmente, es que esta fuente de ingresos, no te va a consumir, la verdad es que, ni tiempo, ni dinero. Así que, es una fuente de ingresos, muy atractiva. Y nuestra última fuente de ingresos, es mediante este método, subir videos a YouTube. De igual manera, como todos los puntos anteriores, esto se trata, de que monetices tu pasión. No necesariamente, tienes que hacerte, un canal de YouTube, hablando de finanzas personales, de inversiones, o de educación financiera. Quizá, a ti te apasionen, cosas como la cocina, los viajes, los autos, lo que sea tu pasión, lo puedes monetizar. Lo único que tienes que hacer, es subir videos, hablando del tema, que verdaderamente te apasione, y que no te calles, y te la pases hablando, todo el tiempo de ello. Por mi experiencia, te puedo decir, que monetizar YouTube, no es tan fácil como parece. Para que tú puedas monetizar, tus videos en YouTube, requieres cumplir dos condiciones. La número uno, es tener más de 4 mil horas, de reproducción en tu canal. Y dos, tener más de mil suscriptores. Y la verdad es que, como puedes ver, todavía yo no monetizo. Las 4 mil horas, de reproducción, ya casi las tengo, pero los suscriptores, casi me falta todavía la mitad. Así que si estás viendo este video, y no estás suscrito, no olvides suscribirte. Pero verdaderamente, creo que esto puede ser una gran fuente de ingresos, ya que no solo vas a monetizar el canal, sino que además, puedes vender productos o servicios, a tu comunidad de suscriptores. Y con ello, poder obtener una fuente de ingresos adicional. Así que ciertamente, creo que el potencial aquí en YouTube, es ilimitado, y tú lo defines. Así que, como conclusión, la mejor fuente de ingresos, que puedes obtener, es la que podrás obtener, de tu misma pasión. Así que, si te apasiona algo, trata de monetizarlo. Ya que, verdaderamente, mediante este esquema, nunca vas a sentir que trabajas, y vas a obtener rendimientos por ello. Así que, no hay nada mejor. Y bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video, pero sobre todo, que por lo menos, les haya otorgado una idea, para que puedan generar, una fuente de ingresos adicional, para este 2021. Así que, como siempre, antes de despedirme, no olvides dejar tu like, para así ayudar al algoritmo de YouTube, a que recomiende este video, a más personas, y más personas, mejoren sus finanzas personales. Y, como siempre, te recuerdo que, de lo único que te vas a poder arrepentir, en un futuro, es de no haber invertido antes. Así que, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!